Bueno, lo que sigue son los efectos legales. El presidente cuenta con las facultades necesarias para la solución del presente convenio en virtud de las facultades del 2017. El ciudadano que es un terreno único en su comunidad, el presidente constitucional del municipio, asumió su cargo a partir del 1 de octubre de 2018. Para todos los relativos, este convenio se señala como un sentido legal la feita marcada con el número 72, indicada en Cristóbal Colón, del histórico Código Costal 49.000. Y aquí viene lo que declara la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por conducto de su representante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado de la Constitución. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo que tiene como finalidad esencial promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la defensa, estudio y divulgación de los mismos. Los siguientes puntos, 2, 3, 4, 5, 6, es la parte de la Constitución Estatal de Derechos Humanos, en donde nos dice que cuenta con la autonomía del gestión reciclural, en donde está publicado. El doctor Hernández Barón fue elegido en qué fecha por el Congreso. En el inciso número 3, declaran las partes. Es que he preguntado a una tita que si el señor no se iba a elegir, o a cambiar, pero no. No. Está desde el 17 hasta el 2022. ¿Osted sigue siendo el mismo? Es el que mandaste a comisión, ¿cómo no? Para ser analizado, ya les explicaba pues que cada vez que empieza la administración se hace este convenio con la Constitución de Derechos Humanos, pero de cualquier manera se está abogando un discaso al convenio, aquí junto con todos los compañeros. En el inciso número 3 del número romano, declaran las partes. ¿Quiere leerlo o a la mesa con todos? Este es un convenio que se celebra cada tres años, cada nueva administración. Ya viene por decreto del Congreso del Estado, ya está titulado así, tal cual se tiene que manejar. Simplemente es para que se les quiera conocer. Lo que sí se va a estudiar es el dictamen que tenemos que hacer, que ya está la propuesta, es por parte de la regidora, que se los voy a presentar. Este es el dictamen, en este sentido es como quedaría. ¿Lo tenemos aquí en este hecho? No, 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 no es este convenio. Nada más sí quería, Ricardo, comentarle también, todos los que consultan, cada vez que tiene en su mano el convenio, todo lo que conlleva las cláusulas, los compromisos, lo que trae el convenio, Y la vigencia del convenio, ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza? En lo que sí también, la responsabilidad laboral, la interpretación del controverso. Tal vez sí podíamos darle una... ¿Quieren leerlo? ¿Quieren que lo revisemos? De acuerdo. Este convenio es que se realiza la ley. ¿Volvemos al convenio? ¿Ya está? Primero objetivo, establecer las bases. Establecer las bases y mecanismos operativos entre la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de Jalisco y el municipio, debilidad desde el presente inmenso de capacitación, vinculación y colaboración institucional para combinar estrategias y actividades dirigidas a preservar el respeto y la inviolabilidad de los derechos humanos. Particularmente, en lo tocante a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y a la promoción de medidas positivas y compensatorias a favor de todas las personas o grupos considerados en situación de vulnerabilidad en el municipio. Además, de realizar de manera conjunta actividades tendientes a la capacitación, difusión de una cultura de promoción y respeto a los derechos humanos, dirigidas a los servidores públicos en conversión general del municipio. A efecto de lograrlo anterior, las partes podrán realizar diversas actividades, entre las que se destacan de manera general las enunciadas en la cláusula segunda de este instrumento. Compromisos conjuntos. Para el cumplimiento del objeto de este convenio, las partes se comprometen a realizar, entre otras y de manera conjunta, las siguientes acciones. Diseñar actividades de capacitación y discusión para promover el respeto de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. A tales actividades serán convocados de manera expresa miembros de instituciones políticas y privadas, así como de la sociedad civil y de la población en general. Trabajar en conjunto con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales en el Estado para que en función de su naturaleza y según el ámbito de su competencia, trabajen en la promoción respecto a la protección de los derechos humanos para evitar su generación. Organizar actividades de capacitación y actualización dirigidas a los funcionarios del municipio, miembros de organismos cívicos, educativos y poblaciones en general, a efecto de generar una reflexión y un cambio favorable a los derechos humanos y la no discriminación, colaborando con los programas de promoción y discusión de derechos humanos en la medida de sus posibilidades y dentro de su campo de acción, dentro de su personal agrameado y su sociedad en general. Llevar a cabo como vez y cumplir la prioridad de sus posibilidades, ante su personal, las distintas instituciones, agremiados, grupos colectivos y sociedad en general, la promoción y discusión, los programas y actos organizados en colaboración entre ambas partes. Realizar visitas periódicas previamente acordadas entre el municipio y la comisión a los pueblos, albergues, zonas de concentración indígena o situaciones de vulnerabilidad con la finalidad de verificar el conflicto respecto a los derechos humanos y sociales que le reconoce la Constitución Política del Estado Unido de México, en particular del Estado de las leyes y reglamentos de ambas semanas, así como los instrumentos internacionales que México haya reciclado sobre los derechos de los pueblos oficiales. El municipio designa como responsable en cada área en la que se encuentra conformada al titular de cada una de ellas y a su vez la comisión designa como responsable de las actividades que le corresponden a los titulares del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Secretaría de Comunicidad. Aquí el titular, donde estamos hablando del presidente, es que firma este convenio. Brindar apoyo logístico y otros que se consideren necesarios para dar cumplimiento al objeto de este convenio cuando se trate de actos organizados de manera conjunta entre las partes. La vigencia del convenio. Este convenio de vinculación y colaboración tendrá como vigencia la correspondiente al presente ejercicio de la Administración Pública Municipal y comenzará a sentir efecto a partir de la fecha de su tiempo. Lo anterior, su prejuicio de que en su oportunidad los nuevos titulares de las partes decidan ratificarlo por escrito y la terminación anticipada se podrá dar por terminado cuando ocurren razones de interés general o cuando por causas justificadas cualquiera de ellas lo determine. Esto se debe realizar mediante aviso que por escrito entregue una parte a la otra con 30 días a día de anticipación, en donde se deberán hacer exclusivos tantos deseos de darlo por concluido, como las causas que motivaron esta determinación. En su caso, si estuviera vigente algún convenio específico, las actividades consideradas deberán concluirse en totalidad. La propiedad intelectual, las partes se obligan a reconocer mutuamente los derechos de autor respecto de los materiales que se llegaran a conocer, a generar por motivos de este convenio. Lo anterior de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de la Máscara. La sexta, modificación, adición o adentro del convenio. Cualquier modificación, adición o adentro a los términos del presente convenio o de sus anexos, si lo supieran, deberán ser previamente acordados por escrito y firmados por ambas partes y se tomarán como parte integral de este seno. Y la responsabilidad civil. Las partes estarán exentas de toda responsabilidad civil. En caso de retraso o cumplimiento total o parcial de este convenio, o del retraso o cumplimiento se eleva a causas de caso por cúmulo o fuerza mayor, entendiéndose por este todo acontecimiento por cúmulo, ya sea fenómeno de la naturaleza o humano, que fuera del dominio de la voluntad de las partes, si no pueda preverse o el desastre. El presente convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión hace mucho. Y la octava, la responsabilidad laboral. Las partes reconocen y aceptan que entre ellas no existe relación laboral única, única y exclusivamente el compromiso en los términos del presente convenio de acuerdo a lo dispuesto del Código Civil vigente para el Estado de San Luis. En virtud de lo anterior, queda expresamente entendido que las partes son personas jurídicas independientes, con personal propio y capacitado para desempeñar las actividades que les son propias, por las que se revelan recíprozamente de toda responsabilidad laboral de cualquier inicio. Y novela, la interpretación de controversia. Este acuerdo de voluntades es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto o controversia que se llegara a presentar por interpretación, convenido, alcance, desarrollo, o en instrumentos, las partes costarán resolverlo a través de sus principales o representantes legales. Leído el anterior convenio, los comparecientes advertidos de su valor, alcance y consecuencias legales se manifiestan conforme lo ratifican y firman por obligado para su obligado. Le voy a ceder la palabra a los escuchadores para que los demuestren que haya hecho el dictamen, porque si están de acuerdo, de una vez autorizados para firmar ya este dictamen del gobierno. Quienes motivan y suscriban conjuntamente, la C. Marta Graciela Villanueva, Salapa, la licenciada María Luis Juan Morales, la licenciada Vidal Cuadro López López Sánchez, la licenciada Tania Martarena Bernalvino Juárez, la licenciada Claudia López Víctor y el maestro Manuel de Jesús Jiménez Gamos, en nuestro carácter de regidores integrantes de las comisiones en inicios permanentes de derechos humanos, de equidad de género y asuntos indígenas, y participación ciudadana y vecinal, la licenciada Vidal Constitucional de Zapotlán el Grande Calixto, con fundamento en el artículo 115, fracción primera y segunda de la Constitución, artículos 1, 2, 3, 73, 77, 85, fracción cuarta, 86 de la Constitución Política del Estado, y demás relativos equitables de la ley del gobierno y del reglamento interno del alentamiento de Zapotlán el Grande, presentamos a la distinguida consideración de este ayuntamiento en pleno, dictamen que contiene el convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, y el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, de conformidad a los siguientes antecedentes. En sección pública ordinaria de Ayuntamiento Nº 3, celebrada el día 17 de enero de 2019, a las 13 horas en sala de ayuntamiento, el regidor Manuel de Jesús Jiménez Garma, presentó bajo el punto Nº 21, y estima de acuerdo económico, que autoriza la celebración de convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, y el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. El Pleno del Ayuntamiento aprueba el mismo día el punto de acuerdo que indica se turnen a la Comisión Edilicia Permanente de Derechos Humanos, Dequidad de Género y Asuntos Indígenas, y a la Comisión Edilicia Permanente de Participación Ciudadana y Resinal, como un guayuante, la iniciativa que pretende la celebración de convenio de colaboración con la Comisión Estatal y el Ayuntamiento. La Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Derechos Humanos convoca bajo número de oficio 073-2019 a los regidores integrantes de las comisiones competentes, quienes se reúnen el día 12 de febrero del año en curso a las 11.30 en el lugar que ocupa la que se suscriban, la regidora Marta, en la sala de regidores plantar de la Comisión Municipal. Contando con la presencia del total de los municipios que integran ambas comisiones, se abocó al estudio de la iniciativa y su apuntamiento y motiva bajo la siguiente exposición. El punto uno habla del artículo 150, el punto número dos, que en sesión ordinaria pública del Ayuntamiento número tres se logra el día 17 de enero de 2019 en el punto 21 del orden del día, obra iniciativa de acuerdo que a la letra dice se aprueba por unanimidad por 16 asistentes, iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración de convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el H Ayuntamiento de Facultad en el Gran Literalismo. En el que se emitió acuerdo para que se turnara a la Comisión de Indicio Permanente de Derechos Humanos, de Equidad de Género y Asuntos Indígenas y como coadyuvante a la Comisión de Indicio Permanente de Participación Ciudadana y Vecinal para el estudio y en su caso, el intermedicielo. Establecidos los entornos y los entornos positivos de la iniciativa de origen, los integrantes de las Comisiones de Indicio Permanente de Derechos Humanos, de Equidad de Género y Asuntos Indígenas y Participación Ciudadana y Vecinal del H Ayuntamiento de la Ciudad de Género de San Juan y San Juan en el Grande, manifestamos lo deliberado de la reunión de la comisión respectiva y dictaminamos bajo los siguientes consideraciones. 1. Las comisiones suscritas son competentes para conocer y dictaminar respecto a la iniciativa señalada y del premio del presente dictamen de conformidad a lo establecido en el artículo 63 de acción primera y 65 de acción primera del reglamento del ayuntamiento de la Ciudad de Género de la Ciudad de Género de la Ciudad de Género Los regidores integrantes de las comisiones y de indicios que hoy dictaminan consideramos la pertinencia e importancia de la celebración del convenio que se tuvo a bien analizar y estudiar para darse bajo un cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna donde se obliga al Estado mexicano en conjunto a promover, comentar y garantizar el respeto a los derechos humanos coincidiendo en que se debe prevenir y combatir las violaciones de los derechos humanos en el ámbito estatal en especial los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas siendo necesaria la suma de esfuerzos institucionales y de la participación activa y decidida de la sociedad en mundo tres las comisiones dictaminadoras presentamos a la distinguida consideración de este ayuntamiento en pleno dictamen que contiene convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Carisco y el ayuntamiento de Zapotlán el Grande bajo los siguientes resoluciones primero se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que contiene convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Carisco y el ayuntamiento de Zapotlán el Grande segundo se faculta a lo es el presidente municipal secretario general y síndico del ayuntamiento para que a nombre y representación del municipio de Zapotlán el Grande Jalisco celebra en convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el H&M de Zapotlán el Grande tercero se instruye al secretario general para que proceda notificar a quien corresponda para que se cumplan todos y cada uno de los acuerdos que aquí se autorizan presentamente el 2019 año del 80 aniversario de la Escuela Secundaria Benito Mores entonces en febrero de 2019 firman como integrantes de la Comisión de Inicio Permanente de Derechos Humanos la C. Montagraciel la licenciada María Luis Juan y la licenciada Lisbeth la licenciada Tania como comisiones de Inicio Permanente de Participación Ciudadana como patruante del maestro Manuel la licenciada Claudia la licenciada María y la licenciada Lisbeth ¿Algo que añadir a este discurso? Bueno entonces ya que fue estudiado este convenio y analizamos también el dictamen refondo su consideración la aprobación del mismo y su caso formativo si lo alguien está levantando su mano estamos aprobando ya este dictamen con seis puntos a favor estamos hemos construido este punto tercero como tres tres puntos también como tres tres puntos y también importante de la orden de la policía voy a avisar a la presentación y contestación de un oficio que recibió de la Comisión de Derechos Humanos donde solicitan los resultados obtenidos durante la administración 2015-2018 y las acciones pendientes a impulsar y promovir políticas de igualdad de género entre otros y mujeres en la administración 2018-2020 este oficio fue dirigido al presidente mismo que él me remitió a la Comisión de Derechos Humanos para dar respuesta a este pedimos información al Instituto de la Mujer y aquí damos respuesta a ese oficio el oficio bueno les veo para que les quede un poco más claro esta es la respuesta que nosotros daríamos con este conducto me permito enviarle un cordial saludo y a la vez aprovechar para dar contestación al oficio que tuvo al bien remitido el doctor Alfonso Hernández Barrón que es el presidente en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco al presidente del Instituto de Redox y a su vez remite oficio al instituto para dar contestación al bien con el fin de dar a conocer resultados que obtuvo el ayuntamiento en lo que respecta a la igualdad de género entre hombres y mujeres e identificar las políticas y acciones pendientes con la unidad de cumplirlas a la brevedad posible atendiendo lo anterior el oficio 17-2019 se solicita al articular del Instituto Municipal de la Comisión y después el reporte de acciones de la Comisión de la Comisión ha sido un esfuerzo implementado mediante un polio detallado y justificado tenemos tenemos y pues hicimos un concentrado de este informe que nos manda del Instituto de la Comisión y en el pueblo y aquí todo este concentrado nos viene a dar el contexto de las personas que se beneficiaron de talleres de autentrero equipo de violencia prevención oportuna práctica de prevención oportuna de cáncer de mama y en el centro de feminismo derechos y obligaciones de las mujeres conocerte a ti misma valores y sencillos todas estas fueron capacitaciones también de prevención y violencia de género violencia en el mismo y algo prevención atención y erradicación contra la violencia eliminación de la violencia contra la mujer soluciones como frictos y énfasis especial en prevención de embarazo de adolescencia asesoría a través del área del trabajo social práctica de proctiva y bolsa de trabajo ahí tenemos las personas que se beneficiaron cuántas fueron qué talleres hubo aquí está en gráficas también las atenciones de 2016 y todo esto que ella nos manda bueno esto fue todo lo que se hizo 2015 y lo vamos a reportar como respuesta ahora que vamos a hacer acciones en el plan de trabajo municipal para seguir impulsando y promoviendo políticas de igualdad entre hombres y mujeres se atenderá lo estipulado en la agenda 2030 y la ODS con objetivos de desarrollo social como nuevo marco de desarrollo basado en los derechos humanos se acuerdan en una sesión de cabrita con el que quería compartir con ustedes los 17 objetivos los 17 objetivos principales en esta agenda y los 189 metas se cumplir Cada uno es muy largo, pero los vamos a ir conociendo poco a poco. Aquí les paso una versión en general de lo que concierne a la agenda 2030 que se va a implementar en el país, en el Estado y en todos los municipios. El gobierno está obligado a cumplir en los tres ámbitos del gobierno federal y estatal. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso de no dejar a nadie. ¿Estos son los 17 objetivos? La agenda 2030 es una composición de metas y objetivos sociales, económicos y ambientales interconectados. Por ello, las agencias de desarrollo de la ONU se han unido para crear MAPS, cuyas siglas en inglés significan transversalización, aceleración y apoyo a los países para alcanzar los ODS. Así es como funciona. El país X está tratando de convertir las metas en realidades en su territorio. Aquí es donde entra en juego la transversalización. Se trata de traducir la Agenda 2030 en políticas nacionales y locales, planes de desarrollo y presupuestos. También de aumentar la conciencia pública y comprometer a la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación. Estableciendo prácticas para el seguimiento y monitoreo, asegurando el financiamiento de la agenda y evaluando los riesgos. El país X sabe que una agenda integrada significa que no puede enfocarse solo en un objetivo a la vez. Necesita encontrar puntos de entrada clave para avanzar en varios ODS. ¿Qué funcionaría en este contexto específico? Con herramientas analíticas podemos identificar aceleradores, como por ejemplo acciones para generar empoderamiento de mujeres y niñas, que a su vez impulsarán las economías locales, propiciando partos más seguros y comunidades más inclusivas. La ONU también puede brindar apoyo a todos los aspectos del desarrollo. Educación, empleo, gobernabilidad local, atención sanitaria, biodiversidad y energía limpia. Para apoyar la implementación de los ODS. La ONU ayudará a los países a alcanzar los ODS para todos, en todas partes. Visita unbg.org barra 2030 y una agenda para aprender más sobre MAPS. Los objetivos de desarrollo sostenible son fruto del consenso de 193 países que convocados por Maciones Unidas han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2020. Estos objetivos son 17 y tienen 5 votos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad, civil y gobierno. Trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Objetivos, conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la construcción y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos, en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y mías. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saliento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad entre y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, que es el objetivo de toda una organización sostenible en los bosques, luchar contra la desigualdad de la desigualdad de las tierras, y poner el empleo a la pérdida de la diversidad y olor. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los que deberes. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más de los textos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. En www.los17obs.org ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estudiando y estudiando también cuáles se abocan más ahorita aquí en Zapotlán. Bueno, esto es una acción más para trabajar en el Plan de Trabajo Municipal. Otra también es informarles acerca del equipo de la mujer, que teníamos varias dudas que va a pasar. La semana pasada asistimos a una acción más a Guadalajara, que va a ser ahora una secretaría. Entonces les voy a dar también una información de esto para que también un poco de la comisión todos estemos enterados de lo que va a pasar. Y esta misma se va también de respuesta en el oficio, también vamos a trabajar en conjunto con esta nueva secretaría en el nuevo Plan de Trabajo. Bueno, les informo que este Instituto Feliciense de las Mujeres milbra a ser secretaría de Estado a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ese va a ser su nuevo nombre. La secretaría continuará impulsando el adelanto a las mujeres a través de acciones estratégicas a favor de la equidad de género. Se absorberán los servicios que brinda actualmente el Instituto Feliciense de la Mujer, con la intención de buscar esfuerzos y desde la secretaría tener una mejor coordinación con las demás cooperativas del gobierno de Estado. La igualdad sustantiva que se proporciona hace alusión al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacer los objetivos en la vida cotidiana. Desde esta nueva secretaría se propone un modelo de trabajo desde el gobierno para disminuir la discriminación a través de políticas públicas que ofrezcan igualdad de oportunidades, y particularmente de quienes son excluidos social, civil, económicamente, cultural o políticamente por su género, etnia o preferencia centro-advertida. Para resolver problemas con la discriminación y violencia de género se requiere además de cambios en las normas, de una aproximación cultural en público a los empresarios y las conductas de las personas, al igual que en las estructuras y en el ejercicio del gobierno, y para lograrlo la secretaría se soportará en tres áreas centrales para el avance de esta agenda. En la subsecretaría para la transversidad de la perspectiva de género, en la unidad estatal para prevenir la discriminación, en la dirección general transversal de derechos sociales, que todos van a estar dentro de la misma secretaría. Todas las decisiones que se toman en las secretarías del Estado deberán tener incidencia con la Secretaría de Igualdad Sustantiva corriente de una manera muy puntual en los municipios a través de los diferentes institutos de la mujer. No desaparecen los institutos de la mujer, si vamos a tener uno aquí en los municipios. ¿Y con otro nombre? ¿Con otro nombre o igual? Sí, vamos a ver todavía eso de frente. ¿Me permite hacer una intervención retidora? Sí. Respecto a la pregunta que decía esta retidora Claudia, se había creado mucho... ¿Cuál es la palabra? Confusión. ¿Cuál es la pregunta que desapareciera el Instituto de la Mujer? Yo lo explico la doctora que el Instituto de la Mujer se migra a una secretaría, pero es la instrucción del gobernador que sigan, ya sea a través del Instituto de la Mujer, o alguna arquitectura, o alguna unidad, pero que lo determinará el presidente que como municipio mantenemos autonomía del Estado. Pero la invitación de nuestro presidente es que continúa esta unidad, por tal motivo nos mandó la secretaría a mí para conocer a la encargada de titulares. Este es Pela Pelayo, que en su momento fue diputada. Es una mujer muy joven, pero al igual no yo para nada. Y que con esa secretaría pienso que lo ven muy bien, pero sí, ya con eso nomás quería hablar. Gracias. Así es. Estuvo muy interesante la reunión, porque tuvieron toda esta información. Vimos cómo todo lo que traen para posmar la secretaría de todos los institutos, la relación con todos los institutos y lo que tenga que ver con todo lo de la mujer, sobre todo lo del género. Y bueno, los institutos podrán acceder a los diferentes apoyos estatales, toda esta información cuando la trajimos de ahí, por cuenta propia, siguiendo los mecanismos para la gestión de fondos, que ahí mismo tendrán los libros también. El Instituto Valenciense se convierte en Secretaría y pasa a tener un presupuesto de 36 millones, ahora 248 millones de euros. Porque antes era un presupuesto que quedaba como un organismo, y ahora como Secretaría, pues hace casi seis veces más. Antes era un organismo entre 200, y ahora va a formar una de las 18 secretarías del Estado. Son 12 veces más el presupuesto que se tenía. El Instituto deja de ser uno de 200 organismos para convertirse en una de las 18 secretarías del Estado de Jalisco. Todo esto va a pasar hasta que se apruebe el nuevo reglamento de la nueva secretaría. No desaparecerá la figura administrativa ante la distribución de la ciencia de la unidad. Se está trabajando en la secretaría en un reglamento, en ese reglamento va a haber foros con mujeres, se va a trabajar con la secretaría que tiene la organización. La organización y participación ciudadana para que todos los colectivos, los colectivos, los colectivos, los colectivos, emitan su opinión. Para que se debe fundamentar en un momento que creo que se va a hacer. Sería como una relojación total. Me llamaba mucho la cuestión de esta parte, que no desapareció la figura administrativa, a que se lo tiene en el Estado de Jalisco, pero no se puede ser el otro. O sea, había mucha confusión, como dice la reclutora, que desaparece el Instituto de la Mujer, que es común, esa área general es atendida. Y la figura administrativa, por ejemplo. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos. Pero va a en Guadalajara, va a ser una secretaría en un municipio, el mismo residente, según las necesidades de cada municipio. ¿Cómo se va a llamar? Es un instituto, o sea, todavía se puede hacer como un instituto en un municipio, o sea, no significa que con la que va se trataría, ya no tenga la opinión, o al contrario, a la fortaleza. Puede ser que sea como un instituto en un municipio, o como puede ser como una nueva dirección, una nueva apertura. ¿Cómo se va a llamar? Es un instituto en un municipio que se vayan a seguir respetando las instancias municipales, eso sí lo celebro, porque son instancias que atienden especialmente temas específicos de la municipio. Al momento en que se considera como una secretaría, es una secretaría de igualdad que el general de la ciudad va a tener muchos temas más, no específicos de la comunidad, pero eso es lo que a mí me gusta, que se debe de atender el tema de la comunidad. Yo creo que el contrario fue fortaleza, porque simplemente le aumenta el presupuesto, ella nos explicaba a la secretaría Chuela, que eso va a ser una política de transversalidad, entre todas las secretarías, no se cuenta que todavía va a haber una referencia dentro de alguna secretaría que te atienda. Hay varias, por ejemplo, una mujer puede sufrir violencia, pero también puede tener discapacidad, puede ser una mujer que sea de indígena, nos comunicaba varias, ¿verdad? Pero para todo va a haber una mujer en el Departamento de Ciencias y que va a fortalecer el pueblo. Antes decía que recibíamos una persona en diferentes condiciones y a dónde la mandamos, a qué institución la mandamos para que se le atienda y se le dé un seguimiento. Ahora todo va a estar integrado ahí, al contrario, va a fortalecer, como dice la secretaría, esa secretaría y va a ampliar, va a ampliar y a unificar en una sola institución para atender a todas las mujeres de violencia, discriminación, etc. El nombre es este, pero no va a tratar simplemente el tema de igualdad, violencia, discriminación, todos los que no van a estar atentos ahí. De hecho, está muy interesante la verdad. Pero la secretaría de actos, si ustedes ahora que estuvieron, la secretaría va a atender temas solamente de la mujer. Al hablar de igualdad es hombre. Por eso es de igualdad sustantiva. Hombre y mujer. Esto fue enfocado a lo que era el Instituto Feliciente de la Mujer. En vez de derivar temas, por ejemplo, de la obligación que los derivaron a la Fiscalía, o al área psicológica, o al área de asistencia social, la misma secretaría va a absorber todo eso en un solo departamento de la misma secretaría, para que no estén viendo diversos organismos. La secretaría en conjunto va a atender absolutamente todo. Temas de discriminación, racismo, violencia a las mujeres dentro del minuto de la secretaría. Ya no es. No, así presentas tu denuncia a la Fiscalía, y luego vienes para atenderse psicológicamente. Ahí se va a tranquilizar todo, y de ahí se va a dar la ayuda. Y va a ser más derivado, más raras específicas. Por ejemplo, hay un policía de un caso. Una señora que es indígena, discapacitada, era lesbiana, tenía menor de edad. Varias cosas, no sé a dónde mandarla, ahí van a tener las instancias especializadas para que la tengan. Es el mismo objetivo ampliado, pero con otro hombre. Sí, así es. No te preocupes, yo creo que se va a atender de manera más sustancial. La próxima vez que voy a algo, te invitamos a la participación de toda la comisión. ¿Me parece? Sí. ¿Me parece? Bueno, yo les quería hacer de su conocimiento. Todavía esto no es préstimo, están trabajando todavía en esto. Como dice aquí, hasta aprobado el reglamento de la nueva Secretaría, no desaparecerá la figura del municipio. Ahorita sigue el punto de la mujer trabajando. Hasta que tengamos un nuevo reglamento, vamos a ver de qué forma se trata de hacer. ¿No? ¿En principio? ¿Tendrán autonomía? Para decidir a través del Ejecutivo si los sustitutos permanecen con organismos, ¿cómo? Organismos públicos descentralizados o se convierten en direcciones permanentes. Se convierten en los departamentos. Esto le corresponde al presidente, según las necesidades de cada municipio. Hay municipios muy pequeños que no hay a la feca. Ahorita hay muchos municipios que lo tienen a OPD. Depende de la dirección. Depende del ayuntamiento. ¿Aquí? Mire, yo creo que a todos nos conviene que haya la Secretaría, porque le van a tomar refuerzos a los municipios. Les comentaban unas personas que tenían una literatura de la mujer, pero que sus presidentes no les habían dado por gusto para asistir. Ellas mismas se habían pongado sus propios diáticos para asistir, que consideran que algunos de ellos acaban de estar suavemente es más importante en sus talentos lejanos. Pero algunos consideran que aunque es un poquito normal, en algunos están por amor de la actividad. Eso se prefería obviar por decir, obviamente, pues, el apoyo a la mujer. Pero en general, por todo, los beneficios, todo va a ser beneficioso para la institución. Tiene como organismo público organizado o como una dirección. Ya informaremos que tengamos más, ¿no?, como si nosotros. Y también algo es que cambia la Comisión Egricia de Derechos Humanos, sea la que ha crecido y generalmente. Se llamaba de qué ciudad de qué ciudad de Dios es un municipio. Ahora va a ser la Comisión Egricia Permanente de Derechos Humanos de Igualdad, no equidad. Igualdad de género y asuntos indígenas, que ya mediante iniciativas se cambiará en el movimiento y también se va a cambiar muchos aspectos del reglamento del Instituto de la Mujer. Hasta que tengamos pueblos todos venidamente, vamos a empezar a trabajar en todo eso. Hay mucho que hacer. Hay mucho que poder trabajar en políticas públicas con los objetivos también. Y, bueno, en este aspecto, la Secretaría nos va a abarcar las pautas y dominamientos y se los vamos a ir informando efectivamente. ¿Y esto se está aplicando directamente para el gobierno federal y para mejorar el país? ¿Y por qué se tiene que atender a la gente para el gobierno federal y a los ODS? ¿Y esto viene muy bonita pasiva? Me preguntaba, Tania, ¿por qué la recomendación que le pedí uno a diez por atender a este ciudadano? En el término de igualdad y equidad, lo que pasa es que yo siempre he entendido mucho el término de equidad. Es que las mujeres no buscamos igualdad, evidentemente no somos iguales, porque las mujeres no nos interacciones que sean diferentes o diferentes, no en capacidades, eso que quede claro. Pero sí tenemos, por lo menos para empezar, condiciones que sean diferentes. Y debemos de equidad mucho el término de igualdad, hay que ocuparnos de generar que haya una equidad de género y que se respete esa equidad, cada uno atendiendo a sus características, a sus capacidades, pero sin llegar al término de igualdad. No, 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 no. Pero no viene directamente a la forma de necesidad. Entonces, yo te diría... No, 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 no. Eso tiene... ¿Derechos humanos? Muy bien. Ya, yo me gustaría también que les tuviera muy más a fondo esta propuesta para ya poder presentarlo al periodo. Sí, sí. Esto, ¿no? Es un informe. Sí, esto, todo esto va en la respuesta especial para la Guadalajara, otro hecho. Vamos a estar trabajando en esto, sobre todo esto. Pero realmente está interesante tanto en los puntos de los objetivos como la gente que viene a todo el individuo de la vida. Tenemos mucho material de donde lo vamos a reportar. Bueno, pues no va habiendo más asuntos de tratar. Vamos a proceder a la clausura diciendo las doce y cuarenta y seis del día y año en curso. Se procede también a formar, a dar, a la clausurada de esta sesión y se procede a firmar también el reticamento correspondiente para subirlo al lleno de la sesión para su consideración. Esto es todo y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.